¡Aquí! ¡Aquí! Paola, si es un grupo ya de ciudadanos que piden la paz, han llegado a la plaza 2 de mayo, con carteles, banderolas y gritando que el miedo se acabó. Caballero, cansados de caminar con miedo. Cansados de caminar con miedo. Sí, 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 cansados. Descoyando aquí el par nacional. Así, así es. Ha venido con su pequeña. Así es, así es, señorita. ¡Aquí! Yo quisiera decir al señor ministro del interior, a la señora Baluarte, se van a hacer una, por ejemplo, está de emergencia, no funciona. ¿Se acuerdan ustedes cómo se combatió el terrorismo? ¿Cómo se combatió el narcotráfico? Es sacando al comando de la Marina y del Ejército. ¿De qué distrito viene usted? ¿De qué distrito? ¿De qué distrito? ¿Ha visto presencia policial, de militar? Sí, sí, hemos visto. Se hay, se hay. Pero el Ejército no está para pedir documentos, sino que es para otra cosa. Acá tienen que salir los comandos de la Marina y el Ejército a hacer patrullaje los 24 del día. A accionar, a accionar. Vamos a continuar conversando aquí con la gente que está pidiendo, abajo de las extorsiones, que se derogue la ley 3218 también. Tenemos aquí una pancarta que dice, abajo de las extorsiones, ¿cansados del sicariato? ¿Cansados del sicariato de todo, señorita? ¿De dónde viene usted, caballero? De Independencia. Aviso usted que ese estado de emergencia está funcionando, ve policía. Está funcionando todo. Ve policía usted. Bueno, algunos pueden decir ven presencia policial, ven militares, pero piden accionar. De estos mismos, porque lo que ven simplemente es que piden documentación, los han indicado y están avanzando. Algunos me dicen que van a llegar al Congreso y depende igual de la situación, porque aquí hay un gran contingente policial que los impide cruzar esta vía. Vamos a avanzar un poco más, Paola. Laura, ¿los que llevan esta pancarta pertenecen a alguna asociación? ¿A qué asociación o federación pertenecen? Lo que nos indican es que son vecinos. Ah, vecinos. Aquí nos hablan del cono norte, es aquí, basa de extorsión, sicariato en el transporte, cono norte. Representan a los vecinos de todo el cono norte, que es lo que han indicado en este cartel. Quienes hemos visto que han sido víctimas de extorsión, víctimas de sicariato, todas las semanas a pesar de ese estado de emergencia. Igual vienen ocurriendo asesinatos a choferes, amedrentamientos, igual a vecinos, a ola. Y esto es lo que indican estos carteles y los que están marchando, es el pedido. No basta de extorsión, basta de sicariato, unidos por la sangre de nuestra gente, indican aquí. Y han caminado muchísimos kilómetros desde la Panamericana Norte para poder llegar hasta la Plaza 12 de Mayo y ahora van con dirección al Congreso. No solamente estamos viendo a transportistas, comerciantes, bodegueros, sino ya incluso hasta los propios vecinos. Y Laura acaba de entrevistar a dos personas, una de ellas vive en Puente Piedra, estado de emergencia, y la otra persona vive en Independencia, también en estado de emergencia. Y ahí vemos a muchísimas mujeres, madres de familia, incluso van con sus pequeños, con sus hijos también. Están marchando por la vida, dicen, cansados de vivir con miedo. Sí, así es, Pala, vemos que han acelerado el paso para acercarse al Congreso, con cacerolas también. Aquí hay madres de familia, como lo has indicado, que hacen sonar los cacerolas, que quieren que sus hijos lleguen a casa. Es lo que hemos escuchado. Señora, apoyando este paro, apoyando, apoyando, amiguita, apoyando. Veo que está con su cacerola, haciendo bui. Sí, he venido yo a apoyar, porque yo soy una ama de casa, soy una ama de casa, y he escuchado. Apoyemos a todos nuestros amigos que están luchando para que dejen toda esta criminalización que tenemos acá en el estado. ¿Qué distrito viene usted? De Los Olivos. ¿Ha visto policías, militares? Acompañando a la marcha. Por ratos, Renó, en un día común y corriente desde que se inició el estado de emergencia. No, no hay nada. Así deberían estar todos los días, así, resguardando a la gente que trabaja, que se gana el pan de día a día. Bueno, Paola, queremos que el Congreso derogue la ley, la 3218, que tanto daño se está haciendo al pueblo peruano. Realmente ellos están pensando entre ellos, cubrirse ellos mismos, que deroguen todas esas leyes que es dañina para el pueblo peruano. Y vemos, como mencionabas, muchas madres de familia apoyando aquí el pano nacional. Piden por sus hijos, muchas de ellas también madres de personas extorsionadas, de transportistas, choferes, motocaxistas, quienes quieren poder salir a las calles sin preocuparse y por lo mismo con su familia que vuelvan a casa después de una jornada laboral, el centro de transporte, comercio. Porque aquí hay muchos rubros, como mencionabas. Hay empresarios, comerciantes, transportistas, ambulantes, Paola. Incluso hasta jóvenes estudiantes, universitarios, que también se han plegado a este paro, que dicen que están marchando por sus familias, por sus amigos, por los comerciantes, para que puedan trabajar en paz. Ellos también sientan que pueden regresar a sus casas sanos y salvos, y que no reciban una bala porque les intentan robar el celular. Porque así estamos viviendo, así estamos viviendo. Con el temor de que en cualquier momento, por robarnos el teléfono, nos van a quitar la vida, que es lo más preciado que tenemos. Y en cada vez ya esta marcha se va acercando más al Congreso de la República. Ahí están escuchando los cacerolazos, los manifestantes siendo en todo momento resguardados por la Policía Nacional. Muchos de ellos con las banderas del Perú, algunos carteles. Pero todo de manera pacífica. Mientras más vamos avanzando, hay personas también que se unen a esta marcha. Vecinos que ingresan a esta fila de manifestantes que quieren llegar al Congreso a pedir seguridad. Es lo que quieren. No están pidiendo favores, están pidiendo que por favor nos dejen trabajar en paz. Sin tener que, como es mencionado, recibir un balazo, poder ser sentado en un transporte público, en una combi, una bala perdida, porque no se sienten inseguros ni en sus casas, Paola. Así es. Y la inseguridad nos toca a todos. A todos. Ya incluso hoy hemos conocido que una congresista está también denunciando reglaje y que tiene que salir con un chaleco antibalas para poder sentirse segura. A ver, pues, y ahora que también los congresistas son tocados por la mano de la inseguridad, realmente se ponen a trabajar en favor de todos los peruanos y escuchan de una vez por todas a la ciudadanía. No solo los congresistas, sino también, por supuesto, los ministros, la presidenta. Laura. Laura, estamos ya en la avenida Nicolás de Piero, le estamos avanzando por varias cuadras. Hemos avanzado bastante rápido, a pesar de que hay un contingente policial. Las personas no piensan parar, van a llegar al Congreso y están pidiendo la derogación de la ley 3208. Hemos escuchado también que piden que se llame terrorismo urbano, el sicariato, a la extorsión, porque, claro, muchas de ellas son manos de familia. Vemos en la mayoría no solamente hombres que están aquí caminando, sino muchas mujeres que quieren trabajar tranquilas, que piden que sus hijos trabajen con seguridad, que es lo mínimo que están pidiendo en realidad. Aquí hay empresarios de todos los rubros y familias completas también que han llegado a este punto. Ahí vemos, basta de extorsión. Señora, el emprendedor es presente, es usted. Ahí está con su cartel. Vemos que la bandera del Perú también está en medio, siendo llevada por madres, por padres de familia. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Señora, si nos escuchar, apoyando este paro. ¡Claro que sí! Usted es madre de familia y más que soy madre. Tengo familias que tienen empresas y la corrupción está total. Y la corrupción empieza desde el Congreso, desde Dina, de toda esa mafia que usted, de empresarios víctimas de extorsión. Lamentablemente sí. En el mercado de pollos, de las palmeras, ahí extorsionan a todos. A todos se extorsionan. ¡Les piden cupo! ¡Les piden cupo! Y nadie se hace nada. ¡Nadie se hace nada! ¡Por eso quiere llegar usted al Congreso también, para ser escuchada! ¡Claro que sí! ¡Todos queremos eso! ¡Todos! ¡Ay, escucha! ¡Esta marcha es contra la extorsión y el sicariato! ¡Por la seguridad ciudadana que estamos viviendo! ¡Ya no podemos hacer nuestros negocios pequeños! ¿Por qué vienen los sicarios o los extorsionarios? ¿Por qué se está bien, señora? Nosotros todos estamos viniendo desde Ancón, a Costa, Payal, Puente, Piedra, los olivos, Naranjal. ¿Ha traído usted la escarapela también? Sí, traía también pancarta. ¿Está conmigo de seguridad? ¡Seguridad! Y esa ley, y que anulen esa ley que beneficia a... que el Congreso lo haga para blindarse y que lo beneficia a quien me ha organizado. El sicariato o la extorsión. ¿Señora viene de los olivos? ¿Ustedes han visto en los salimos presencia policial, militares, ni en el estado de emergencia? ¡Claro! Sí, sí, estamos de acuerdo que va a ser eso. ¿Cómo es posible que no salgamos si no sabemos si vamos a regresar? ¿Por qué? Porque allá los extorsionadores están que no se... cobran y no cobran y no cobran. ¿Cuándo en la historia del Perú? ¿Cuándo en la historia del Perú ha habido marcha por el sicariato de extorsión? Nunca, jamás, es la primera vez. Porque nuestras autoridades no están haciendo nada. Lo único que han hecho con esa ley que han dado es blindarse. Y se brindan ellos y le alcanza esa ley a los sicarios. Paola, continuamos caminando por la avenida Nicolás de Piero. Le hemos escuchado el sentir de muchas madres de familia de las que hemos entrevistado. Y bueno, es uno el pedido, seguridad. Y basta de sicariato y extorsiones, cobros de cupos. Ellos no pueden mantener un negocio porque todos los días tienen que pagar un dinero por una falsa seguridad que les quieren brindar a estas mafias, Paola, en su mayoría extranjeras, así es lo que nos han indicado. Laura, ¿cuántas cuadras y estás en Congreso? Aproximadamente serán unas ocho o nueve cuadras, Paola. Todavía estamos acercándonos a Bancai. No llegamos aún a Bancai. ¿Y cuántas personas calculas que hay? ¿Qué se organiza para cerrar los pasos? ¿Ya van a empezar? Porque acá ya están desplegando a la gente, Paola. Mientras más nos acercamos, están tratando de que se vayan para otros lugares, otras avenidas, otros jirones. Pero aquí, bueno, la marcha es una hacia el Congreso. A pesar de que intentan desplegar a los ciudadanos que han salido a pedir seguridad y que quieren llegar al Congreso, están continuando por la avenida Nicolás de Piero. Señora, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De dónde están marchando? ¿De dónde están marchando, señora? De Lima. De Lima, cercado de Lima. También, aquí están caminando. Todavía algunas madres de familia. Señora, ¿de dónde viene usted? De acá, de las Malvinas. ¿De dónde están marchando? ¿Desde las Malvinas? ¿Se unió en este punto? De las Malvinas, no, de las Malvinas, claro. Tengo que te mencionaba que, mientras va avanzando el paro, también se van uniendo más vecinos. Definitivamente que sí, porque ya estamos cansados de toda esta situación. No podemos vivir tranquilos. Nuestros hijos, nuestra familia, ¿qué les espera más adelante? Diga. Además, en las Malvinas también se da una gran cantidad de cobro de copos y extorsión. Hemos visto que incluso ingresan sicarios a disparar dentro de las galerías. Sí, señora. Lamentablemente eso pasa, pero para el ministro, para él, todo está bien, no pasa nada. Y eso no es justo. ¿Hasta cuándo? No van a haber más allá de sus narices. ¿Hasta cuándo? Oye, usted me dice que viene de comas. Sí, señorita, venimos de comas. Este, el gobierno ineficiente, totalmente desequilibrado, no tiene un plan de trabajo, los gobiernos locales abusivos con los ambulantes.